Estas navidades No se sabe de su vida, no se sabe qué pasó Ni las cartas las contesta, finalmente la arrancó Estas navidades, estas navidades, no sé qué pasó Ya llega la noche buena, esta etapa ya se perdió Ya llega la noche buena y él desapareció Que lo vieron en Puerto Roo, allá por el malecón Envuelto en una rumba, bebiendo cerveza y ron Acostado en una hamaca, escuchando esta canción Y que nadie lo moleste, que ya no hay preocupación Estas navidades, estas navidades, no sé qué pasó Ya llega la noche buena y esta etapa ya se perdió Ya llega la noche buena y él desapareció Que si llega, llega tarde, no manda mi invitación Le deseo feliz año y mucha celebración La fiesta se puso buena, la fiesta se puso buena, se ha formado el vacilón Papi pero y los regalos, que hiciste con los regalos Los regalos en el saco Tú andabas con Félix Perú y Rodríguez me invitó para Caguas y me dejó en Cielo No sé qué pasó No sé qué pasó No sé qué pasó Le daba un palo de mango Desapareció ¡Ay! ¡Ay! Estas navidades son muy diferentes ¡Ay! 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 ¡Feliz Navidad! Estas novedades, estas novedades, no sé qué pasó Ya llega la noche buena y Santa ya se perdió Ya llega la noche buena y él desapareció Bueno Santa, tú estabas perdido en Nueva York, en Puerto Rico Te voy a dar dos pesitos para que te vayas para el Polo Norte ¡Oh, oh, 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 y Santa te desea!